Por el amor, y como si fuera un amor, no sé si me he impresas en el cielo, no sé si me he impresas en el cielo. Por el amor, y como si fuera un amor, y como si fuera un amor, que no me importa nada, Dios, no me he impresas en el cielo, por el amor, y por el amor, y mi gente se puede ver, por el amor, y como si fuera un 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 amor, ¡Gracias!